El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Por lo que han participado en las dos consultas ciudadanas que propuso el tabasqueño para conocer su opinión sobre los proyectos prioritarios que fueron analizados durante esta actividad democrática. Por lo anterior, más de 900.000 personas formaron parte de la consulta ciudadana para votar sobre los 10 temas principales que impulsarán AMLO en su sexenio. Entre ellos se encuentran los habitantes de Jalisco, estado que mostró una gran afluencia de participantes durante el fin de semana. Al menos eso es lo que aseguró el doctor Carlos Lomeli, quien estará al frente de la coordinación de los proyectos prioritarios de AMLO en el estado y que fueron analizados durante la consulta, ya que a través de redes sociales felicitó que los ciudadanos asistieron a las más de 40 casillas que fueron instaladas en las distintas localidades de la entidad. Guadalajara, Zapotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, El Salto, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Laquepaque, Tonalá y Zapopan. Asimismo, Carlos Lomeli mencionó que los diputados locales de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, formaron parte de la consulta ciudadana para apoyar los proyectos prioritarios de AMLO, con el fin de dar el ejemplo a los jóvenes y sociedad en general que se encontraban participando en ese momento. Cabe destacar que este lunes el equipo encargado de la realización de la actividad, la Fundación Rosenbluet, dio a conocer los resultados sobre la consulta ciudadana, mostrando que durante este fin de semana participaron 925.168 personas, siendo el proyecto del Tren Maya, y el Programa de Atención Médica para toda la población los más aprobados por los mexicanos con el 89.9% y 95.1% de votos a favor, respectivamente. Finalmente, habrá que esperar para que AMLO asuma la presidencia el próximo sábado, ya que será el momento para empezar con la implementación de los proyectos prioritarios en todas las entidades de la República. Ya fuiste a votar a la 2ª Almohadilla Consulta Nacional. Con arroga López Obrador guión bajo. La participación ciudadana es una realidad. Tu opinión sobre los proyectos y acciones que traerán bienestar a México y a Jalisco es muy valiosa. Consulta la casilla más cercana a ti en https 2.tarra barra t.co barra upudlpik.twitter.com barra e219xmi, dip. Erika Pérez García, arroba diperica perezc, no guvember24, 2018. Con información de México decide, animal político y facebook.arroba drcarloslomeli. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Facebook y Flickr arroba de Carlos Lomeli Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments